Ok, acompáñeme, quiero que dé unas palabras de agradecimiento a quien usted quiera, al público que nos acompaña y explique cómo fue el proceso para hacer posible esta tarde alegre, también patrocinadores, no sé. Usted sabe mejor que mi persona. No, pues sí, darle las gracias a todos ustedes, a las madres de familia y pues traer a los niños acá, divertirse con mi amigo aquí, Colochini, y pues espero de su agrado también que se diviertan mucho. Y también ahí a final del evento vamos a dar, a entender también quiénes colaboraron para que se llevan a cabo esto. Me estaba comunicando que al final de este evento, como no solamente es actividad de niños, también va a haber algo especial solamente para mujeres, a barrer todo el patio porque va a caer chucos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Chepe, muy amable. Ok, no sé quién fue, quién me escribió. Creo que usted fue, ¿verdad? Él me invitó que viniera, de un solo me preguntó cuánto me cobra por ir al ciricuario. Y como yo sé que Yucuayquín siempre a mí me ha apoyado desde que no sé aquí quiénes son, quiénes están de acuerdo o desacuerdo, quiénes no y quiénes sí, con el alcalde actual, cuando él fue, su toma de posesión, creo que fue el primero del 2015. En el 2015, él me llevó al parque, pues desde ese día yo vine seguido a Yucuayquín y pues gracias a Dios, pues ya estamos por acá, muy reconocidos en Yucuayquín y pues este día yo no estoy cobrando nada. Aquí, santo poder, hola, de Concepción, ¿cuántos hijos tiene usted? Dos, hasta ahí nomás. Sí, porque la economía va que cuesta. Miren, el pisto cuesta, yo por eso a mi esposa le digo todos los días, mi amor, el día que usted se vaya con otro hombre, yo me voy con ustedes dos, porque no, el pisto está terrible. Venga para acá los dos, por favor. Chepe, aquí ve, aquí, no se me distraigan. Ok, perfecto. ¿Usted dónde duerme? Arriba, en medio, abajo. Él duerme entre la cama y el colchón, fuerte aplauso para él, por favor. ¿Usted dónde duerme? Arriba, en medio, abajo. En medio. Ya dijo en medio él. Arriba. Arriba, las tejas duermen, fuerte aplauso para él, por favor. Escuchen bien, saludos a los amigos de michuayquín.com que los acompañan, saludos para ellos. Ok, perfecto. ¿A qué grado vas? A segundo. ¿A segundo, por la mañana o por la tarde? Mañana. Por la mañana. ¿Tenés novia? No. ¿Pero si tenés suegra? No. Ah, vaya. ¿Tenés novia? No. Ok. ¿Con quién vivís? Con mi mamá. ¿Qué querés hacer cuando seas grande? Payaso. Nació con el mal también, mire. Payaso. ¿Y usted qué quiere ser cuando seas grande? Policía. Pol. Rápido, rápido, rápido. Perfecto. Ahí en las sillas. Busquen sus sillas. Sean bienvenidas. Ahora, el payaso quiere rápidamente que traigan donde encuentren. Un cincho. Ya, rápido, cincho. Cincho, su silla. En su silla. Ponga todo ahí. Rápido. Cincho a la cuenta de cinco. Cincho a la una. Cincho a la dos. Su silla. Fuera de música. El payaso quiere rápidamente que traigan donde encuentren. Un reloj. Ya. Música, maestro. Reloj, 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 reloj. Un reloj rápido. Un reloj. Un reloj. Rápido. Un reloj de pared. Un reloj de pared. Esa es broma. Busquen sus sillas. Ahí está otro reloj. Fuera de música. Ahora. Agárrate bien en ese volado, por favor. No te voy a caer. Ahora. El payaso quiere que traigan rápidamente donde encuentren. Donde encuentren. Un par de zapatos de niños. Ya. Perfecto. Fuera de música. Los dos van ganando. Van empatados los dos. Pónganse las pilas. Ahora. El payaso quiere rápidamente. Aún más fácil. Una. Hormiga viva. Música, maestro. Rápido. Una hormiga viva. Rápido. A la cuenta de cinco. Hormiga viva a la una. Hormiga viva a las dos. Hormiga viva a las tres. Hormiga viva a las cuatro. Ayúdenles, por favor. Si alguien encuentra una hormiga, préstensela. Desde que te vi. Desde que te vi. Me enamoré. Me enamoré. Perdidamente. Perdidamente. De ti. De ti. Serías tan amable. Serías tan amable. Regalarme. Regalarme. Un. Un. Pequeño. Pequeño. Rico. Rico. Sabroso. Sabroso. Tronado. Tronado. Pegado. Chegado. Chiquito. Chiquito. Beso. Ok. Vamos a escuchar la respuesta de ella. Tómense las dos manos. Las dos manos. Mírense los ojos. Acuario. Es Virgo tu corazón. Sí o no. Si usted dice que no, él va eliminado por su culpa. Si dice que sí, él sigue jugando. No crea que es chantaje. No. Ese es tu corazón, sí o no. Sí. Sí. Virgo. ¿Dónde querés el beso? Frente. Mejilla. O boquita. Frente. Beso en la frente, por favor. Fuerte aplauso para ella. Pase a chantarse. Muchísimas gracias. Ni a Marta Julia. ¿O cómo se llama ella? Mercedes. Perdón. Marta Julia. Cristo poderoso. Tómense las dos manos. Mírense los ojos. ¿Qué signo es usted? Capricornio. Es Libra. Su corazón. Sí o no. Libra. ¿Dónde querés el beso? Frente. Mejilla o boquita. Él ya dijo en la frente. Camisa a las cuatro. Camisa a las cinco. A las seis. A las seis. ¿Y quién amarró? Por eso no le crece el pelo. Por malo, fíjense. Y echándole a mono ahí. Fuera música. Perfecto. Miren para enfrente de todos, por favor. Vamos. Maestro, tiene música de suspenso. Por favor, ponga música de suspenso. Salud. Si quieren mañana, maestro. Ahí está. Párate, hijo. Grito y aplauso. Si creen que ganó... Él. Las personas que andan chineando niños, ¿verdad? Aventarlos para arriba y aplaudir. Gracias. Grito y aplauso. Si creen que ganó... Él. Hay que le aplaudan y griten más. Para él. Para él. Para él. Para él. ¿Cuántos premios son? Paren la música. Vengan para acá. Parense ahí. La última vez. Solamente será uno el ganador. El que el público mande. Grito y aplauso. Si creen que ganó... Vamos a hacer esto más transparente que el Tribunal Supremo Electoral. Grito y aplauso. Si creen que ganó... Él. Para él. Para él. Bueno, como hoy me caí de la maca, ¿le damos premio a todos? ¿Qué pasó con los aplausos? El beso, el beso, el beso, el beso. Se regresan, se regresan. Ahí quédense, fuera música. Cállese pasmado. Sí, cae mal usted, fíjese. Perfecto. Y usted aquí, por favor, si están amables. Mis pescados, mis carnes asadas, mis frijoles y mis arroz San Francisco. Grito y aplauso. Si creen que ganó ella. Para ella. Para ella. Para ella. La última vez. Grito y aplauso. Para ella. Para ella. Para ella. Para ella. No es broma, fíjese que eso está bien difícil. Aquí estamos en ermita, miren. Aquí, si, ¿a qué celebran aquí? María Auxiliadora, ¿vea? Bueno, si, no sé si nos hace un milagro la Virgen tan siquiera de elegirla. ¿Por qué no? Escúchanos, Virgen, por favor. Algún milagro que saquemos la ganadora. Por favor. No, nada, maestro. ¿Y por qué les decimos esto? Los mosquitos. No, no, no. No tuvimos respuesta. Baile, baile, baile. ¿Qué pasó con los aplausos? Y bailan, y bailan, y bailan, y bailan, y bailan, y bailan. Baile, 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 baile. No van a bailar. Bailan, no tengan pena. ¿Ah? ¿Eh? Ok. Maestro, pónganme otra canción para que las cuatro bailen. Una delgadita. Maestro. ¿Qué es eso, maestro? Delgadita. Bailan así. Merengue, 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 bailen. ¡Pare, maestro! Hay dos que no quieren bailar. Vamos a sacar ganadora. Paso adelante, por favor, todas. Para yo poder tener espacio para pedir aplausos. Grito y aplauso para ella. Para ella. Para ella. Para ella. Bueno, tendremos que preguntarle a... En esa ocasión solamente será una la ganadora. Solamente una para que nos ajuste la premia, porque tenemos bastante juegos. Para usted, ¿quién ganó? Pregunto la última vez. Fíjese bien. Grito y aplauso para ella. Para ella. Para ella. Para ella. Está entre ellas dos. La última vez. Para ella. Para ella. Quedamos iguales, cuento. Pásala, que 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 pásala. Mañana, mañana, mañana ¿A quién le quedó? Vamos a hacer algo para que el público no piense que el DJ está viendo y él para la música al que él quiere Entonces yo voy a quitar la música maestro, muchísimas gracias maestro Fuera mal espíritu, ok Ok maestro, vamos a iniciarla Hoy sí, a la que le quede va eliminada Música Ah no, no, yo voy Que la cosa suena Ay, santo poder de Cristo A usted otra vez Bueno, como el señor DJ es el que estaba, ahora como soy yo Ahora ya no vale, vamos a darle otra oportunidad Porque hoy ya no soy viento Vuelta, que vuelta, que vuelta, que vuelta Vuelta, 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 vuelta Eso Vale maestro, muchísimas gracias Mire que bonito verlas bailar Ok, vamos a ver quién ganó porque no quiero ponerlas a bailar mucho Yo sé que tienen pena Vaya maestro, otra pon entonces Punta Vaya gente muerta maestro, otra Otra maestro Que pasa con los aplausos Y bailan, y bailan, y gozan, y la bailan, y la bailan, y la gozan Mi tía Baila, así Con sabor a mí, pero Y es la tracalosa de Monterrey Vale maestro Que gran calama me dio una pierna ahorita Perfecto Vamos a ver quién ganó Grito y aplauso si creen que ganó Ella Para ella Para ella La última vez Grito y aplauso para ella Para ella Para ella ¿De qué? Ay, ¿de qué? Ay, ¿de qué? De un dolor de cabeza Ay Se le reventó el hilo del bloomer, mire usted Luz, que obra de acción Ay, se murió Chepe Ay, se murió Chepe Ay, ¿de qué? Ay, ¿de qué? Luz, toca Eso, luz, que obra de acción De un ganchete ¿De qué? Ay, ¿de qué? De qué De tomar Ay, mono Buena música, vamos a ver quién ganó Grito y aplauso si creen que ganó Él Para 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 todos igual usted Para el maestro Bueno, esto está difícil Solamente quiero que le aplaudan y griten a uno nada más Porque solamente uno Se merece el premio Yo sé que a todos porque lo hicieron bien Pero solamente uno puede ser el ganador Grito y aplauso para él Para él Para él Para él Para él Ayúdenme, Johnny ¿Quién ganó? Vamos a ver ¿Quién? Él Vamos a ver si es verdad Voy a empezar de acá para allá Grito y aplauso para él Para él Para él Para él Fuerte el aplauso para Chepe Música maestro Gracias a los amigos Muchísimas gracias Un placer Los niños en brazos por favor Niños y niñas en brazos Después vamos a presentar El motoclub De Yuguayquín Que nos acompañan ¿A quién están llamando así usted? Ah, los mosquitos Sí, sí molestan de verdad Yo veía que me hacían así Ay, curiles amor Vamos a irnos Entonces vamos a esperar Para que ellos puedan hacer La rifa de estos premios De niños y de niñas en brazos Música maestro ¡Vamos, vamos! ¡Miren, espere, miren! ¡Miren allá la cámara de miyuhuekin.com! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora, ¿quién más salió premiado? Viene ella por ahí. Cuidado con el arbolito. Eso, perfecto. Mucho gusto. Tiene su premio. Muchísimas gracias. Ella me tiene miedo. Ya vi que me tiene miedo. Hola. Muchísimas gracias. Ahora seguimos con... Premio de los niños. ¿Quién más le salió premio? La palabra premio. Premio. Yo le decía regalo, pero no me hacía caso. Venga para acá, por favor. Ahí mi tía Carmen. Cuatro. Cinco. Cinco. Ok, ya, ya. Uno. Cinco, vaya ya. Cero, dale, sigue. Tres, cuatro, cinco. Vaya, gracias. Vamos con la siguiente niña. ¿Quién quiere pegar? Mira aquello, ve. Mira. Mira. ¿Quién sigue? ¿Ella? No. Eso, pégale fuerte. Dele duro. Eso. Pégale. Ya. Otra. Vamos con otra. Ya, hija, ya. Santo poder de Cristo. La gente que es diabética, no se metan, por favor. No queremos un accidente. Otra niña que le pegue. Otra niña. Otra niña. Necesitamos otra niña que venga. Otra niña. Una niña más. Una niña que le pegue. Por ahí viene, ya. Dele fuerte, hija. ¡Uy! Cristo poderoso. ¡Ay, quítese! Cuidado, cuidado, abajo, cuidado, abajo. Ya, 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 hija, ya. Mentira. Mira, niña, no se metieron a la pierna de los niños. No, ustedes son, los relajos. Mira que montón de niñas aquí, fuera música. Mira, ve, tengan pena. Mira el otro, ve. Lo baja, lo baja del lucario. Mira cómo se tira. Mira, si ya no hay nada. Si solo los dos llevan las manos. Mira el otro, ve. Haciendo piruetas, el otro. Bueno, vamos con la piñata. Niñas. Como se metieron los niños, pueden meterse a la de los niños. Ya le viene a estar parada, la niña. ¿Qué consejo le toco? Son los nuevos abanicos para los mosquitos. Los nuevos abanicos para los mosquitos. Ay, consiganme uno para los mosquitos. Las niñas pueden meterse a esta piñata. Porque los varones se metieron. Mentira, se metieron. Yo lo vi. Ahí estaba yo delante de mí, yo lo vi